Luego que el alcalde de Huaraz en comparsa visitara a las autoridades para que continúen brindando su apoyo en el ordenamiento de la ex parada Kilcay, la comisaria de Huaraz se pronunció indicando que en anterior ocasión se le brindó el apoyo con personal necesario por más de 90 días, pero no lograron absolutamente nada. No tienen un plan de contingencia y menos de sostenibilidad, puntualizó. Sí, efectivamente, más o menos en el mes de abril o marzo, no recuerdo exactamente, se le brindó el apoyo al subgerente de servicios públicos en ese tiempo, porque había otro gerente, por el espacio de 60 días. Bueno, se prestó el apoyo y entiéndase de que nosotros obedecemos a una orden de operaciones. La orden de operaciones dice un plazo determinado. En este caso decía 60 días. Los 60 días, el personal que apoya no solamente es de la comisaría, nosotros tenemos que solicitar el apoyo a la fuerza de distintas unidades. Las comisarías, las unidades especializadas, la UCE incluso también, para cualquier situación de contingencia. Entonces, se requiere un número de personal policial para poder atender, porque un promedio de 25 a 30 efectivos policiales en el lugar. Entonces, nosotros hicimos ese apoyo por 60 días en el mes de abril, si ustedes recordarán. Pero, después de los 60 días, hemos vuelto a lo mismo. Nos están volviendo a solicitar el apoyo, nosotros lo hemos asistido así, con una orden de operaciones que determinaba un plazo, si no me equivoco, de 10 días. Y, nosotros ya cumplimos ese plazo, el día de lunes ha vencido ese plazo. En todo caso, se tendría que solicitar el apoyo de la fuerza pública para que ellos puedan, en todo caso, realizar. Porque incluso se coordinó con el gerente del servicio público para que ellos hagan sostenible. Porque, si es así, en todo caso, la policía va a tener que estar todo el año acompañándolos a ellos para que no les pase nada, para que la gente obedezca, para que la gente no regrese al comercio ambulatorio. Entonces, eso no es la idea. Se entiende que el personal policial también tiene que atender otras actividades. Nosotros tenemos que estar en otros puntos críticos también para prevenir cualquier situación de inseguridad. Entonces, no todo el año vamos a tener que acompañar al gerente del servicio público para que pueda erradicar esta zona de las paradigmas. Ellos también tienen que tomar sus medidas como autoridad municipal para poder, en todo caso, contratar más personal, no sé, más personal que pueda apoyar. Y que esto sea sostenible, porque en ningún lugar del país la policía está todo el año al costado del personal de la municipalidad para poder recuperar un espacio. Expresó que para esta oportunidad se le brindará similar apoyo, pero por menos días, ya que no se puede dejar sin resguardo a la población, considerando que solicitan más de 20 efectivos policiales diariamente. Ahí tenemos dos efectivos policiales en la esparadita aquí. Ahora, sumado ellos, los que están en serenazgo, ¿no? Acompañados de los que están de patrullaje integrado, los que está el personal de serenazgo ahí. Pero cualquier situación de emergencia, incluso a mí me han llamado para identificar a una persona que está un poco malcriada, se le ha mandado el apoyo. Inmediatamente se le ha mandado el apoyo, ¿no? Eso también viendo el personal que no tenga que atender otras actividades. O sea, ¿no se requiere presencialmente, permanentemente, personal policial? Lo que ellos quieren es que haya personal permanente ahí casi todo el día. ¿En qué número les han solicitado? Un número de 25 o 30 efectivos. Y mientras tanto la ciudad se queda desguardada. Claro, por supuesto. Entonces hay que poner a la balanza también. O sea, bien cierto. Si no vamos a apoyarlos, sí. No dejamos de brindar el apoyo. Ellos nos piden apoyo para realizar sus operativos, sanidad, salubridad, inspecciones. Y nosotros se lo damos. No es que no le demos, ¿no? Sino que acá se quiere, de repente, no sé, patear el tablero hacia otro lado. Y eso a mí no me parece correcto. Cada uno debe asumir las funciones de acuerdo a sus competencias. Gracias.